La cuarta temporada de Miraculous Ladybug se aproxima cada vez más a su final. En este video te presento nuevamente 26 errores y cosas que no tienen sentido de Miraculous Ladybug temporada 4. Así que quédate hasta el final que seguramente te vas a sorprender. Pero antes, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. ¡Inspección! Realmente los dedos de Gabriel Agreste son muy raros. En Optigami sus dedos los doblan mucho, pero en esta escena vemos que tiene el dedo pulgar chueco, pues se ve que está torcido. Animación o error, vean los ojos de Rosita, tiene un ojo más pequeño que el otro. Cuando Chloe espiaba a Marinette, tira un cuadro del techo. Sin embargo, cuando la toma cambia no hay nada tirado, el objeto ha desaparecido. En esta escena Marinette quería ser la exorcista, pues para mirar a Chloe casi se le quiebra el cuello, literalmente casi gira la cabeza por completo. Cuando Chloe vuelve a subir junto a Sabrina lo hizo perfectamente bien, sin embargo de la nada se mete un golpe cuando no debió pasar, simplemente es la magia de la animación. Cuando Félix se burla de Chloe, podemos darnos cuenta de que esta misma no tiene su bolso. Sin embargo, cuando la escena cambia de toma, Chloe ya trae colocada su bolsa. Algo que no tiene sentido es porque le quitan el celular a Chloe, ya que esto solo lo hacían a los invitados adultos. De hecho, ni a Félix, ni Kagami, ni a Adrien le quita sus celulares, solo a Chloe. Creo que esto fue por el poder del guión. Cuando Gabriel va al cuarto de Natalie a quejarse del engaño de Félix, podemos apreciar que Natalie tiene su cama completamente despejada, pues no hay nada encima de ella. Sin embargo, cuando la toma cambia ya hay muchos libros, hojas y cartulinas encima de ella. Al parecer las cosas aparecen mágicamente. Aún no sabemos del todo qué más cambios físicos te da un Miraculous, ya que cuando Shadow Moth crea su copia de Gabriel Agreste en Sentimonstruo, estos se ven de la misma estatura. Sin embargo, al final del capítulo cuando este es eliminado, vemos que ahora Shadow Moth es más alto que Gabriel Agreste, y básicamente ellos dos son la misma persona. Deberían estar de la misma estatura. De hecho, aquí mismo cuando Shadow Moth se destransforma, vemos que aún sobra su cabeza cuando ya es Gabriel. Es algo extraño y no tiene sentido. Cuando Félix escapa del Sentimonstruo de Gabriel, vemos que se quita el botón de su brazo derecho para rasgar el pantalón de Gabriel. Sin embargo, después de esto, Félix tiene el botón arreglado perfectamente en su brazo, cuando antes se lo había quitado. El diseño del coleccionista en este capítulo cambia de colores a cada rato. Por ejemplo, cuando Kagami ataca al coleccionista, este tiene su disfraz completamente negro con el cuello rojo. Sin embargo, cuando la toma cambia, su disfraz vuelve a cambiar, pues ahora tiene picos y sumado el color blanco. Claramente, esto es un error de animación. No hay otra explicación. Al final del episodio, cuando Chloe intenta mostrar el video a Gabriel, ella aparta a las personas con su brazo, el cual tiene algo raro. Pues está deforme, parece que se lo ha quebrado. O tal vez Chloe es elástica y no nos dimos cuenta. No se crean, pero sí está raro ese brazo. Sabemos que este capítulo de Gabriel a Gress fue uno de los últimos en ser lanzados, básicamente por el tiempo. Y justamente en esta escena podemos ver a un tipo que le hizo falta que le colocaran color. Pues literalmente no tiene color, está completamente gris. Yo creo que esto es un error de animación por falta de color. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjalo en los comentarios. Algo que personalmente creo no tiene sentido es la manera en que Félix descubre que su tío es Shadow Moth. Literalmente no tiene sentido. Félix solo sacó la conclusión de que Gabriel es Shadow Moth solo porque su pantalón estaba bien. Simplemente por esto piensa que su tío es Shadow Moth. Y dijo que no tiene sentido ya que tal vez Gabriel se pudo haber cambiado el pantalón. Aunque sabemos que no lo hizo. Pero Félix debió suponer estas dos cosas. Por eso creo que no tiene sentido. Debió haberlo descubierto de otra manera. Al final del capítulo, cuando Marinette regresa a casa, todos la esperan. Sin embargo, algo que no tiene sentido o tal vez fue un gran detalle que los animadores olvidaron. Es porque todos sus amigos están en la casa de Marinette con la caja de los Miraculous. Pudieron haberla descubierto. ¿Qué irresponsabilidad de Marinette dejar la caja a vista de sus amigos? Pudo haber sido descubierta y todo por tener miedo a que revelen sus sentimientos por Adrien. Pero bueno, no tiene sentido. En este mismo final, durante unos segundos la falda de Rosita cambia rotundamente. Pues de tener una falda normal, ahora esta se ha hecho mucho más larga. Claramente un tremendo error de animación. En el capítulo de Gabriel Agrest, cuando este se agacha para juntar la tablet, se pueden ver sus dos Miraculous. El de la mariposa que se encuentra abajo y el del pavo real que se encuentra arriba. Sin embargo, minutos después, cuando este está con Natalie y se quita la corbata para transformarse, ahora los Miraculous están invertidos. Pues el de la mariposa está arriba y el del pavo real abajo. Sabemos que cuando los invitados entran a la mansión Agrest, deben dejar sus huellas. Claramente debe haber contacto con la piel. Sin embargo, este no es el caso con Audrey. Pues vemos que ella coloca sus huellas. Sin embargo, lo hace con todo y guantes. ¿Cómo es esto posible? No tiene sentido. ¿En qué rayos estaban pensando los animadores? En dado caso, tuvo que quitarse el guante para colocar sus huellas. Simplemente no tiene sentido. En el capítulo de Optigami, cuando Marinette y compañía van al elevador, justamente en esta escena vemos que Max se encuentra enfrente de Luka. Pero sin embargo, cuando la toma cambia, ahora vemos que Max cambió de sitio. Pues ahora se encuentra atrás de Luka y al lado de Kim. Vaya que Max puede teletransportarse sin ayuda del Miraculous. En esta misma escena tenemos otro error de animación. Pues en esta escena vemos que los tenis de Max están de color azul. Sin embargo, minutos después, en el elevador, sus tenis cambian a color blanco. Detalles que los animadores han olvidado. En esta misma escena, sí, otra vez, tenemos otro y tercer error de animación aquí. Cuando Marinette se sujeta para no entrar al elevador por Adrian, vemos que su bolso está completamente liso. Pues el diseño floreado que siempre tiene en su bolso ha desaparecido. Claramente, esto es un error de animación. Cuando Alia entra al cuarto de Marinette para traer los Miraculous, vemos su asiento en el escritorio. Sin embargo, minutos después, este desaparece mágicamente. Después de que Marinette se encuentra en aprietos, Alia va a la casa de Marinette para poder tomar los Miraculous, ya que ella se encuentra atrapada en el elevador junto con Adrian. El gran error aquí es que a través del espejo se puede ver que la caja donde está guardada la caja de los Miraculous ya está abierta. Sin embargo, minutos después, Alia abre la caja de los Miraculous cuando se supone que ya estaba abierta. Cuando Ladybug hace la fusión de Tiki y Pollen, podemos ver que trae el Miraculous del dragón, lo cual claramente es un error de animación porque no debe estar ahí. Claramente reciclaron la escena del capítulo de Miracle Queen, pero no importa porque más tarde el Miraculous desaparece. Pregunta seria. ¿Cómo le hizo Suhan para espiar a Marinette desde ese lugar tan pequeño? La caja de los Miraculous cambia de forma en cada momento. Cuando Suhan toma la caja de los Miraculous, ésta simplemente tiene círculos negros, pero en otras ocasiones esos círculos negros se convierten en los símbolos de los Miraculous. Simplemente esto es un error, porque a veces tiene símbolos y otras veces no. Cuando Cat Noir pelea contra Monster Fu, algo súper extraño sucede en los ojos de Cat Noir. No solo tomó un aspecto terrorífico, sino que también cambiaron a un tono de verde más oscuro. En conclusión, sus ojos se ven súper extraños. Cuando Ladybug utiliza el amuleto encantado, lo lanza al pasto. Sin embargo, cuando la toma cambia, el objeto del amuleto encantado desaparece. Pero bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides darle like. Y comenta qué opinas de todos estos errores. ¿Ya los habías notado? Si te gusta ver contenido de este tipo, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir chicos, yo soy Kiddy Section y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.